Es mucho más tarde que las 3 de la mañana. El día de hoy me he puesto en contacto con el teléfono maldito, el teléfono de Momo. Para el que no sepa qué es Momo, es una de las criaturas más terroríficas que existen en 2018. A día de hoy tiene un teléfono de WhatsApp que puedes escribirla y lo peor de todo es que te contesta. Te contesta pero no de una manera amigable, te contesta de una manera que podría calificarse como agresiva, incluso podría calificarse como psicópata. He contactado con Momo y me ha dicho que es real y que esta noche está aquí. Que es real y que viene a por mí. Realmente esas palabras me han dejado intranquilo. Y la verdad es que tengo miedo, son más de las 3 de la mañana y Momo me ha amenazado. Puede que esta misma noche, incluso, pueda morirme. Del susto o del miedo. Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Perdón por el susto por esta intro de hijo de putismo que he hecho. Lo siento, lo siento, tenía que hacerlo. Estamos aquí en un nuevo vídeo. Que sí, como veis, Momo es real. El videojuego de Momo ha salido. Es putamente real. Y ya sabía yo, ya sabía yo que iba a salir esto. O sea, sabéis la historia. Si no lo sabéis, es el viral del 2018. Momo es el viral por excelencia de todo lo creepy. Y ha sacado un videojuego, una persona. Así que tenía que jugarlo. Es un videojuego de terror que hacía mucho tiempo que no jugaba un juego de terror. Así que tengo muchas, muchas ganas de jugarlo. Y si os gusta, pegarle un buen like a estos vídeos de terror. Porque si veo que hay mucho apoyo, volveré a traer más mierdecita de terror fresca y buena. De verdad, perdón si os ha asustado la patata. Pero no os preocupéis. Que ahora el que se va a asustar aquí... Soy yo, la que sigue aquí. Soy yo, el que se va a cojonar. Pongámonos los cascos. Volumen al tope. Y a disfrutar de los gritos vaginales que voy a pegar. Let's go, bitch. Dos de la mañana. Contactamos con Momo. Hola. Te veo. Te estoy mirando ahora mismo a través de la ventana. Dejaste la puerta trasera abierta. No juegues conmigo. No me conoces. Voy a llamar a la policía. No lo hagas o te iré mal. Estoy llamando a la policía en este momento. Te clavaré un cuchillo en el cráneo y luego me lo comeré mientras tu sangre escurre. No te escondes. No te escondes. No te escondes. Se pone tontorrona. Así que... Ojete, cuidado. Está contigo. Sobre. ¡Wow! Uy, ha empezado. ¡Oh, la mierda! Estaba diciendo que estaba aquí en la ventana. Así que... ¡Oh! Cuidado como suena todo. Está super alto. Uh, las pisadas se oyen Muchísimas Vale, enciende el generador Sin ser atrapado Creo que está Abriendo las puertas, Momo Hostia, como suena Está altísimo todo esto, eh No sé si es buena idea No sé si es buena idea ¡Ah! Puta momo de los cojones Me ha puesto los pelos de gallina Ya Está un poco alto esta mierda Pero vamos a continuar Y con el volumen bien alto Esto me lo tengo de pasar yo Por mis huevets Por mis huevets Venga, va Oh, oh, oh Me ha visto, me ha visto No me ha visto No me ha visto Vale, vale Vale, vale Necesito Encontrar el generador En el cagadero no va a haber Generador, ¿no? Voy a cerrar esta puerta Porque no me mola Vale Generador, por favor Viene ¿Qué me está viniendo? Un portátil Estamos bien de porno Vale, se ha cerrado Lo que va haciendo La huea La huea se cerró ¿Por qué siempre hay baños, tío? Vale Momo va a subir Tiene toda la pinta De que va a subir El generador seguramente Este abajo, ¿no? Tiene pinta De estar un generador Aquí arriba ¿Unas llaves? ¿Necesitas una llave especial Para abrir Estoy cogiendo estas llaves Hay unas llaves aquí Voy a ir a cerrar la puerta ¿What? Hay unas llaves encima de estas ¿Por qué no puede dejar abrir? Creo que Momo está ahí adelante Está ahí adelante Está muy asquerosa Está muy cerca Está aquí al lado, tío Está aquí al lado Voy a abrir la puerta He abierto todas las puertas La cabrona He abierto todas Voy a cerrarle esa Lo oigo, lo oigo ¿Está ahí? No sé si está en el piso de abajo O aquí Pero me está poniendo Los pelos de gallina Voy a cerrar aquí Creo que está abajo Creo que está abajo Joder, niño de la vida Vamos abajo No sé si está arriba o abajo El sonido es como Todo como muy cerca Estaba ahí, estaba ahí ¿Cómo puedo salir de aquí? Necesito salir Acabo de cagar en la patilla Acabo de cagar encima Seguro, Brantorio Esa ahí es la puerta En la que entra ya Ahí está Voy a intentar Esconderme Y salir por esa puerta Porque si hay un generador Será a las afueras de la casa Imagínate Imagínate Voy a ver si no está Cierra la puerta Cierra la puerta Está ahí Está ahí Esto es una putada Esto es una putada Vamos a ver si pasa Y puedo salir por la puerta Vamos, vamos Me la juego Oh, oh Me la ha jugado Estoy fuera Estoy fuera Oh, la virgen del camino estrecho Tiene que estar aquí el generador Tiene que estar aquí Dime que sí Tiene que estar Fuera No saldrá, ¿no? Como no salgas Un generador, tío Un generador ¿Cómo puedo entrar aquí? Eh, eh He cogido un hacha Oh, oh Tengo un hacha ¿Y esto qué hago con el hacha? ¿Le puedo untar a Mamomo? ¿Punto el hacha? ¿Dónde cojones? Estaba el generador Tío, de la casa Tiene pinta de estar aquí En esta zona de aquí Mamomo, tengo que entrar ¿Me das permiso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡Momo está muerto! ¡Me acabo de puto! ¡Cargar a Mamomo! ¡Acabo de cargarme a Mamomo! Soy la primera persona En este universo De cargarse a Mamomo Oye, pues no está mal el juego Me ha gustado, la verdad Que no está mal Está entretenido No es un juego Que digamos El juegazo del año Pero lo que va siendo Los efectos especiales Sobre todo el sonido De las pisadas Te ponen el culo tenso Lo que va siendo Los pelos del culo Te lo ponen de puntilla Así que No está mal No está mal Lo voy a dejar en la descripción Para que lo podáis jugar También vosotros Que está bastante guapo Y para que lo disfrutéis Y de verdad Os pongáis los cascos Como yo Y si os dais como yo Que parece en plan De ¡Cómo exageras! ¿Cómo actúas? No No Paso miedo Paso miedo en de pecho In the page Muchas gracias por ver el vídeo De verdad Si es así Si te ha gustado Le pegas un buen like Si quieres suscribirte Pues te suscribes al canal Que nunca nunca viene mal Y de verdad Que os lo agradecería Y de verdad Que espero que os hayáis reído Hayáis disfrutado con el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo De aquí a dos días Así que muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau Suscríbete Dale ya Vamos va Suscríbete Dale ya Dale ya